Hola amigos, bienvenidos una vez más a Modernismo Clásico. Soy Fernando y bueno, vamos a empezar ya a poner las cuadernas. Aquí voy a empezar a poner la zona central de lo que es el barco para ya ir poniendo las cuadernas. Vamos a dar una vuelta. Esta sería la número 2, que iría justamente aquí, así. Aquí vendría el número 2. Y ya con cola blanca y venga. Vamos a empezar aquí a moverle el crete un poquito. Pues nada, vamos a meterla. Que encaje bien. Ahí estamos. Vamos a quitar lo sobrante. Me parece a mí que me pasa un poquito de cola. Perfecto. Eso sí, la escuadra. Fundamental, vamos. Vamos a dejar un poquito que se seque. Y después pondremos la 3. Esta iría aquí, justamente. Pues empecemos. Vamos. 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 Ahora la escuadra, fundamental. La escuadra. La escuadra. La escuadra. Para mí la escuadra es fundamental, lo pongo en los dos lados, siempre y sin prisas, lo están midiendo bien y están todas perfectas. No sé si las veréis, vamos. Van bastante bien, eh. Y nada, vamos a seguir, que ya quedan menos. Para que veáis que ya me quedan. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Solo me quedan 5. Esto hay que hacerlo muy despacito. Y con mucho cuidado. Y con mucho cuidado. Ahora ya jugamos con la escuadra. Vamos a quitar las sobras primero. Lo bueno que tiene la cola blanca que tarda en tirar. Si esto fuera con el cine plato sería tremendo. Bueno, no se podría, vamos. O nada, escuadra. Perfecto. Bueno, esta es la número 12. Esta es distinta al resto, bastante más alta, bueno vamos a ponerla, entra bien. Así que venga, cola blanca. La corna menta, que parece una corna menta, la escuadra. Perfecto, parece una corna menta, pero vamos, pues nada, mira las cuadras, que bien queda ahí, bueno, pues nada, solo me faltan tres, venga, que esto ya se está viendo, que esto ya se está viendo, probarla, voy a probarla antes, perfecto, entra bien, venga, cola, primero por el otro lado. Ala, otra, vamos allá. A limpiar sobras. Es que parece que no se echa mucho, pero después sobra un montón, eh. Y yo por miedo, a que me quede corto, escuadra. Pues otra. Solo quedan dos. Va quedando chulo, eh, de verdad, en serio, va quedando chulo. Pues vamos a por la quince, señores. Vamos a por la quince. 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 Vamos a quitar las sobras y vengo a por la escuadra. Perfecto, aquí la tenéis, a ver cómo lo veis. Bueno, sigamos, a por aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Pues vamos! Perfecto. Vamos a limpiar lo que sobra. Escuadra. Bueno, ya se va viendo señores, ya se va viendo. Va a quedar chuli, está quedando muy guapo. Bueno, con esta pieza ya, amigos, terminamos con lo que es los cuadernales. Es la última. Vamos a ir empezando a echar la cola. Vamos a echarla aquí también. Vamos a ver. Aquí, Dio. Aquí, Dio. Voy a quitar las sobras. Es que aquí tenéis mucho cuidado, eh. Bueno, amigos, aquí lo tenéis. Estoy contento. Ha quedado bastante bien, eh. Ha quedado bastante bien, eh. Entonces, el siguiente capítulo va a ser de poner los tablazones en la cubierta. Y bueno, en una de las cubiertas, eh. Así que, pues nada, eso lo está pensando y yo creo que va a ser lo mejor. Porque si no, este va a ser demasiado largo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por seguirme y ya sabéis, darle a la campanita para que os avise cuando suba un siguiente vídeo al canal. Ya sabéis, los comentarios son de agradecer y cuidaros mucho. Chao.